Quiero que te cuelguen, 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 que te cuelguen. Puede ser, que nos veamos otra vez, con otras olas no lo sé, y tú no digas nada más. Puede ser, que nos veamos otra vez, con la misma mirada. Puede ser, que nos veamos otra vez, con otras olas no lo sé, y tú no digas nada más. Puede ser, que nos veamos otra vez, con la misma mirada.